Música Si no hubiese peleado la pola ahí nomás Palo con Facu y con el Manu Y bueno, después de la alargada de la serie Progué la alargada por fuera Calenté bien la goma Y dije, bueno, a ver Y vi que hasta la línea doblaba bien Y bueno, soy de arriesgar el que me conoce Sabe que esas cosas las hago Y bueno, me tiré El Manu sabía que con el Manu iba a ser re difícil Me llevó un poco para afuera Lo pelé un poco Un poco de pontonazo Hasta ahí estaba todo bien Y después cuando salimos para la recta Como que yo entiendo que él vio Que lo iba a superar No sé si lo iba a superar Pero lo iba a llegar a la par Y bueno, entiende él que iba para el lado mío Y bueno, evité un toque Así que nada Obviamente todos nos equivocamos Y yo me equivocaba muchas más veces que él Así que no pasó nada La verdad es un error y todos lo cometemos Así que nada Y después, bueno, la alargada con el Facu Es un amigo y sabía que iba a intentar Y es como me dijo Leo Evidentemente el auto mío iba por ahí Porque increíble como con la velocidad Que doblaba por fuera La verdad que me sorprendió hasta a mí también Y cuando tenía la duda El tanque de Nasta lleno Que me iba a correr de trompa Pero no, la verdad que dobló perfecto Y nada, por ahí a Facu no le quedó otra Así que nada Muy feliz de esto De estar acá en el podio Y por el equipo Yo soy Disfruto más el funcionamiento del auto Y de los chicos que tengo Verles las caras Así que muy contento Muy contento Nos defendimos en una pista difícil Para un auto con kilos Por las trepadas que tiene Vamos por lo primero Me superó una gran maniobra Juanpi Logró a gran velocidad Por la parte sucia Me superó muy bien Sabía que él iba a intentar ahí Por lo que lo había hecho Con Manu Cera En la largada de la serie Intenté darle la mayor velocidad posible Obviamente siempre respetando Al que va por fuera Me quedó un poco de cola el auto En los ingresos A todas las curvas Desde la primera vuelta Y se fue agravando Con el paso de la carrera Y en ningún momento Pude después contraatacar Intentar ponerlo incómodo A Juanpi Que me dio la sensación Desde arriba del auto Que quedó mejor equilibrado Que el mío Dominó a voluntad A mi modo de ver la carrera Y a mí no me quedó otra Que defenderme Primero De Leo Después de Matías Y finalmente De Leo nuevamente Veía como si venían pasando Ellos en los relanzamientos Pero me voy contento Porque sumamos fuerte De cara al campeonato ¡Suscríbete al canal! Y a mi equipo fundamentalmente Porque venimos Como ya dije En ascenso En lo que va del año Estamos cada vez Un poquito más firme Y hoy claramente Teníamos la chance De pelear por la victoria Con Juanpi Con Facu Mano a mano Se empezó a enredar Un poquito en la serie Con el adelantamiento De Ruggero No me dejó hacer Mi serie Como yo quería Y en la final En el mejor momento De mi auto Ya a lo último Pudimos recuperar el podio Y bueno Que es importante Es importante Cuando no se puede ganar Sumar fuerte Y seguir Fundamentalmente Construyendo la confianza Del equipo Y el funcionamiento Del auto Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.